Más de lo mismo, programa top en un lugar top Estamos hoy día en Expo Gurumán Lo vamos a pasar muy bien con ustedes Sígueme cámara, sígueme cámara Sígueme Vamos a entrar, vamos a entrar Estamos en la Expo Gurumán Hay representantes de Arabia Saudita Queríamos saber si por la cultura en Irán les está permitido hablar O sea, les tapan las caras Pero está tan internacional por acá esto Bueno, aquí vemos también otra degustación acá de mezcla de... Micor de ave, vino Coca-Cola, un jote Lejote, lejote Yo hice el ejército de salvación y hice mi litio Como ven, representantes del ejército también se han querido hacer presentes en esta gran gala Disfrutando de la degustación del vino, ¿no? Mira, aquí hay un vino de estrellas, carnes y guión La verdad es que me parece a mí una gran iniciativa Todos los años vengo a Expo Gurumán ¿Qué son estos productos exóticos? Tengo un trago típico, ¿no? Ah, Sharky Esto es bueno también para después del garrete y el aliento Sí, un consejo práctico Una gran exposición de comida vikinga ¿Qué es la diferencia entre la vainilla y la chilena? No, no, no es la mucha diferencia Nada, no entiendo mucho Ya, no, sus oí Dos cinco Sí, sí, es la diferencia entre la vainilla y la chilena ¿Y qué 한 달 de hablar en inglés? Eh, 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 eh ¿Qué es la diferencia entre la vainilla y la chilena? ¿No, pero lo dieron con ella? Nos vamos con el salón de baile de la Expo Gourmand Y aquí estamos terminando la nota para más de lo mismo Desde la Expo Gourmand